bienvenidos a berlin dad con un sitio de aprendizaje de español con ustedes maurice una vez más en esta ocasión vamos a ver vocabulario verbos y frases relacionadas con el and treatment y a partir de hoy vas a aprender mucho te lo aseguro en esta clase hay muchas palabras importantes que debería saber entonces estás invitado para unirte a esta clase si así puedes estoy seguro que vas a disfrutar y aprender muchas cosas en el antiguo en tres mensos verbos y cosas que nos van a ayudar hola cristian cristian hola morris hola cómo estás todo bien y yo muy bien qué bueno verte estas horas de la tarde temprano está descansando hoy así ya hace mucho nieve entonces no estoy trabajando hoy sí por la nevada no las nevadas están fuertísimas sí sí y ya está bien yo estoy jugando con mis hijas y ya nosotros hacíamos un como se dice un hombre de nieve hicieron un hombre de nieve y si hicieron un hombre de nieve todo esto exacto muy bien me alegro mucho que disfrutes de la nieve con tus hijas sí sí hola tamara cómo estás tamara hello escuchas yo no te escucho parece que tiene también algunos problemas no puedo escuchar tampoco quién sabe bueno me esperemos que ya cargue o algo los micrófonos o algo que haya que cargar bueno hoy nuestro trabajo va a ser de un vocabulario de salud y tratamientos muy interesante o escuchas muy bien y tú cómo estás bien gracias pero tenemos una tormenta de nieve aquí y dónde estás donde estás estados unidos estados unidos a nueva jersey y nueva jersey y a las escuelas están cerradas bancos todo está cerrada en en el pueblo todo está cerrado cerrado sí y bueno menos mal que berlin existe porque con berlin las tormentas y lo que sea no hay problema si comunicarnos y aprovechar el tiempo y saludemos también a gainer hola gainer hola cómo estás bien y tú gracias me alegro de saludarte también bueno voy a compartir la pantalla con ustedes este clase es este clase va a tener un poco de vocabulario recomiendo que tengas un pincel o un pincel o un pincel o un pincel porque sé que algunos de las preguntas que no van a saber son sí o no pero van a aprender a lot a lot a lot mucho 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 a lot ok voy a compartir entonces aquí la pantalla con ustedes dónde estoy ok wey acá y entramos en estos momentos dice aquí bueno tenemos si ven la pantalla pueden notar sí ok dice enfermedades tratamientos verbos vocabulario de salud y partes del cuerpo esos son nuestros cinco encabezamientos enfermedades tratamientos verbos vocabulario de salud y partes del cuerpo los puntos son de 100 hasta 500 tienen aquí y ustedes pueden coger sus categorías entonces vamos a hacerlo por equipos team number one va a ser nuestro amigo cristian team number two gainer team number three tamara ok ok entonces puedes empezar cristian partes del cuerpo por trescientos por favor partes del cuerpo por trescientos ok libero wow en serio ya 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 no sé no sabes gainer no sé tamara no sé oh i'm sorry so points for morris points for morris hígado 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 so points for me thank you very much i am team number nine ok and if i win this you have to invite me to your house to have a dinner with you alright ok ok muy bien practicamos mucho hablar español con tu bueno 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 seguimos eh gainer tu turno ehm partes del cuerpo cien puntos chin what chin or shin it's not like that chin um si gainer don't look in google don't look in google don't look in google no sé tamara ah menton menton eh christian tibia tibia va por ahí bien christian es la tibia o también se le conoce su nombre su nombre popular es así espinilla 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 ah espinilla si es la tibia es similar a tu tibia but tibia es la so medical espinilla es el nombre común la gente le llama espinilla ah espinilla ok puntos para christian muy bien espinilla ok espinilla si espinilla tamara tu turno ok ok ah aparte del cuerpo por ah 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 partes del cuerpo ah ah dos cien o ah doscientos por doscientos por doscientos por doscientos ok this body part clean our blood corazon no liver ah um higado mmm no ah kidneys ah 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 riñon riñon riñones sí rio riñones riñones ya los riñones 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 ajum riñones ok muy bien los riñones o el riñón también riñones 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 muy bien Ok, Cristian, tu turno Verbos por doscientos, por favor Cof Tos Tos es el noun, pero este es el verb Porque tos es el noun Ok, ah, sí, sí Entonces es Tos, tosiendo Infiniti, este termino de infiniti Gainer Gripe No, no, no Toser, toser 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 Toser, that's right Toser Toser Tos es el noun En gripe, das en un artín Ah Toser Bien, Tamara, puntos para Tamara Oh, gracias Pero Pero Cristian Ganó Medio punto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no es necesario Gracias No, Cristian no quiere medio punto Lo quiere todo, ¿cierto? Sí Ok, Gainer Enfermedades por cien puntos Enfermedades por cien puntos Ok, you have to translate this I have the flu No Tengo el Toser No 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 sé Cristian Tengo gripe Muy bien Sí Sí Puede decir Tengo gripe Sí O Tengo gripa Puede decir Tengo gripe O Tengo gripa Either way Oh Gripa Flu es gripa O gripe Muy bien Ok ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Ok Tamara, tu turno Mi turno Enfermedades por doscientos No Enfermedades por doscientos Sí Doscientos puntos Sí Enfermedades por doscientos puntos My finger is swollen Oh I know this Yo sé Mi dedo Mi dedo Mi dedo Está hinchado Or something like that Yeah You're right I got it Yeah You say Hinchado Mi dedo Está hinchado You know Very good Repite Repite Hinchado Hinchado Mi dedo Está hinchado Mi dedo Está hinchado Muy bien Muy bien Excelente Mi dedo Está hinchado Muy bueno Excelente Cristian Cristian Tu turno Verbo Por trescientos Verbo Por trescientos puntos Remember that these verbs are related to health and health problems Ah, ok Ay, 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 ay Ay, ay, ay Es, um Ok Creo que es San 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 Sangrad Muy bien Sangrar Excelente Muy bien Sangrar Very good Sangrar 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 Ok Bien Sangrar Wow Gainer Tu turno Vocabulario de salud por cien puntos Vocabulario de salud por cien puntos Burp Burp No, no sé Ok Who knows ¿Quién sabe? Educto Muy bien Educto Bien, Cristian Educto Educto Muy bien Excelente Cristian Ok Seguimos con Tamara Sí Enfermedades Por Trescientos puntos Ok Translate This Oh No sé la palabra Ichi Pero Puedo decir Tengo Un piel Ichi Ok Cristian ¿Alguna idea? Sí Tengo Tengo piel Oh man Just had it Prurito Or Picazón Or picante So How you will Say everything Pimi Ok Tengo 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 Ay, ay, ay Ok Let me think here Tengo piel Picante Quizás Tengo piel Picante That sounds like Spicy I don't know That sounds like A burrito You know Because the burritos Are spicy So you had like Tengo Picante Tengo piel Picazón It's better Picazón Ok Gaynor Any idea? Tengo Piel Picando Tengo piel Picando Ok We have Tengo piel Picazón Tengo piel Picando And Tengo piel Ichi Those are your answers Ok Very interesting Mauricio You are torturing Correct Ok Tengo Comezón En la piel That's the best Tengo Comezón En la piel So Comezón Is very similar To Picazón As Christian Said So Christian You were The nearest You know El que más cercano Estuvo Fue Christian Comezón O picazón Picazón Is very similar You can say You can say Tengo picazón En la piel You can say Like that Tengo picazón En la piel O tengo comezón En la piel And their way is good So I'm going to give you points Christian Ok Oh Qué bueno Muy bueno Sí Comezón En la piel O picazón Muy bien Ok Excelente Christian Tu turno Tratamientos Por 100 Puntos Tratamientos Por 100 Puntos You need to rest In bed Necesita descansar En la cama Muy bien Necesitas descansar En la cama Muy bien Muy bien Ok Gaynor Persigue Tu turno Verpas Por 100 Puntos Es Nis No sé ¿Quién sabe? Estornudar Muy bien Estornudar Excelente Ok Tu turno Hola Let me put it again So Gaynor You can copy Estornudar Sí Estornudar 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 Eso es Ok Muy bien Sigamos Mi turno Enfermedades Por 400 Puntos I am bleeding I am bleeding Estoy sangrado Estoy que? Estoy sangrado Sangrado No 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 Sangreando Sangreando No Estoy Sangrido No Sangrido No Sangrar Sangrar Es un Sangrar Es deber You're right Sangrar That's good That's correct Estoy Sangriendo No 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 You're very near But You're Making a little Mistake There You use the I-N-G Form You see I-N-G Sangrado ¿Cómo? Sangrado 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 No Sangrado No Maybe Maybe You're pronouncing Bad Maybe That's why I cannot Understand you Are you saying This Sangrando Exactamente Si Sangrando Ah Ok Sangrando Repeat Again Sangrando Estoy Sangrando Si Exacto Bien Te tienes Diren Ando Ando Sangrando Ok Good Gracias Estoy Sangrando Muy bien Ok Seguimos Cristian Partes Del cuerpo Por Cuatro Cientos I have A problem In my legs And I'm lame Ok Tengo Un problema En mis piernas Y Estoy Cojo No sé Muy bien Excelente Cristian Very good Tengo un problema En mis piernas Y estoy Cojo 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 Es Lame Si Cojo Very good Cristian Ok Excelente That one Was hard That was hard Yeah Estoy Muy bien Está muy bien Muy bien Excelente Ok Gaynor Tratamientos Por Doscientos Tratamientos Por Doscientos Si I am going To have A surgery Tengo No sé Yo sé Mauricio Go ahead Voy a tener Cirurgia Repeat Voy a tener Cirurgia Cirurgia No, no No Cristian Yo puedo tener Una operación 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 Ok Let's see Cirurgia Voy a tener Una cirugía 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 No cirugía Ok Cirugía Cirugía De veces Voy a tener Voy a tener So Cristian You said Very good This part Voy a tener And Tamara You say Cirugía But you just Miss the The accent Right Si I added One or Cirugía I said So es Un error Si Yeah But repeat Cirugía 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 Yeah It's similar To an operation But we also Have operación We also have That word Operación So it's More accurate To say Cirugía So points For Morris Thank you Ok Bueno Seguimos Esta quien era Esta era Gaynor Cierto Eras tú Sigue Tamara Si Mi turno Tratamientos Tratamientos Por Tratamientos Por Trescientos Here Trescientos The doctor Told me The doctor Tell me There are Naked crunches El médico El médico El médico Dije que Me dijo que Necesito I have no idea What scratches Cratches El médico Cratches Ok Entonces el médico Me dijo No idea Cratches Ok Me dijo que Necesito Cratches No sé Ok Gaynor Do you know Gaynor El doctor Me dijo Necesito Maletas Muy bien El doctor Me dijo que Necesito Muletas 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 ¿Te das? Cratches 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 Ah Muletas Muy bien Excelente En estos primeros puntos Gaynor Trescientos Muy bien El médico Necesito Muletas Muletas Muy bien Ok Cristian Sigue tu turno Ok Verbos Por Cuatrocientos Puntos Ok This is the definition Of the verb Ok And it says Observar Atentico y Cuidadosamente A alguien To observe Someone Cuidadosamente Like carefully O algo Para conocer Sus características O cualidades O su estado So in order To know Its characteristics Qualities Or state You have to watch Careful Creo que es Sijo Lígico What? No puedo Conunciar Si Como se dice Sijo Lígico Sijo Lígico But Esto es un verbo Is that a verb? Ok No entiendo La oración This is the definition Of a verb No entiendo Ok Gaynor Ser Ser No Si Estar No No Tamara Creo que es Cuidarse a alguien Or cuidarse a alguien Take care of somebody Right? No Cuidarse Observarse Observar To observe Someone Carefully It's not Cuidarse Cuidarse No Cuidarse Ok I'm going to give you A hint to everybody Ok This is The first thing Maybe The second thing Maybe The second thing That the doctors do When you go Al consultorio Del doctor Cuando vas A donde un doctor Esto es lo que hace El doctor Tiene que hacer esto The doctor Has to do This with you Tomar Tomar Testos It's only one word It's only one word It's a verb Oh Examinar Very good Tamara Excellent Examinar Excellent How do you say that In English Examine Examine Or Check you out The doctor checks you out Examine Muy bien Has ganado tus puntos Ok Keino Tu turno Vocabulario De salud 200 Eye drops Ojos Ojos No sé Traps No ¿Quién sabe? Christian You know No sé Tamara Traps Is I know I know Gotas 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 De ojos Or Un Muy bien Sí, sí Unas gotas De ojos O las gotas De ojos Gotas Para los ojos Eye drops Muy bien Gotas Para los ojos Sí Excelente Eso es lo que son Las eye drops Gotas Para los ojos Bien Muy bueno Seguimos Tamara Tu turno Sí Cuarenta ciento Cuatrocientos Cuatrocientos I'm sorry Cuatrocientos Cuero ¿Pero qué? Vocabulario O tratamientos ¿Qué? Tratamientos ¿Qué? Sí ¿Puedes repetir? Cuatrocientos Yeah ¿Cuál Tratamientos? Ah, tratamientos Ok Ok, you have to translate this There were just Just five stitches Hay solamente cinco puntos Muy bien But instead of eye Because it's in pass There were Oh, oh, sorry, sorry Hubo Muy bien Excelente Hubo Solo cinco puntos Excelente Cinco puntos de sutura Generalmente O con solamente cinco puntos Ya está bien That was good Muy bien Eso no estaba fácil Excelente Tamara Muy buena Ok, Christian Tu turno Vocabulario Vocabulario De salud Por cuatro Cientos Vocabulario De salud Por cuatrocientos Puntos Vamos a ver Bed Time Orin No That's the verb Orinar Orinar is a verb Pero esto es como un tema, ¿verdad? Un noun. No sé. ¿Quién sabe? ¿Sabes, Gaynor? Calentor de cama. Calentor de cama, no, no, no. Bueno, algunos de ellos dicen eso, pero no es nada más común. ¿Tamara? No? No sé. No sé. Ok. Puntos para Maurice. Vacinilla. Yeah, vacinilla. It's the most popular, the bedpan, vacinilla. Ok. You don't use that, right? Vacinillas. No. Sometimes I use it, I have wine. Ok. Seguimos con Gaynor, tu turno. Vocabulario de salud, 300. I need an ointment. Necesito... Crema. Es como una crema. Sí, es como una crema. Do you have another name for crema? No? Only crema? Ok. Ok. I'm going to give it one. Ok. I'm going to give it one. Yeah, you can say pomada, Christian, or ungüento. Ungüento. Some people say crema, pomada, or ungüento. Ok? But some people use crema too. Utilizan crema para decir ointment. Te lo abarto a los puntos. But you know it's pomada. Ok? Sí. Muy bien. Sigamos con Tamara. Las más difíciles now. Tring. These ones are hard. O maybe not, I don't know. ¿Quién? Tamara? Tamara? Tamara, tiene problemas? Tamara? ¿Estoy ahí? Sí, sí, pero trato de... One second... Ah. ...a un segundo, por favor. No te preocupes. No te preocupes. Hay dos tamaras en la pantalla. la pantalla y la mayor la no 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 bueno mientras Tamara va cuadrando I'm going to give you some time Tamara so you can fix your problem I'm going to mute you ok bueno sigamos Cristian tu turno si ok por favor me gusto de ver los titulos ok si ok vocabulario de salud 500 por favor ok oh boy ok how about um ok es un tobillo de torcedura tobillo de torcedura tobillo de torcedura una torcedura de tobillo si torcedura de tobillo es correcto o también el nombre médico es esguince esguince de tobillo ok esguince de tobillo o torcedura de tobillo torcedura pero esguince es como ya el término médico esguince de tobillo esguince de tobillo bien muy bien Cristian ok Tamara are you ready? si ok Tamara your turn um verbos por ah por cincos por quinientos quinientos sí verbos por quinientos sí dice arrojar arrojar violentamente violentamente por la boca lo contenido en el estómago mmm arrojar por lo contenido en el estómago ok ah empujar no empujar no no empujar no sé gainer eh no sé Cristian es un verbo si si va a mitar muuuu 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 eh vomitar que fácil vomitar jejeje 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 Cristian es muy bien arrojar violentamente por la boca lo contiene en el estómago eso es correcto muy bien ok gainer tu turno ehm partes del cuerpo por cinco cientos puntos por quinientos quinientos partes del cuerpo por quinientos puntos ok aquí dice que es esto es una estructura hueca oh this is the definition of that part of the body ok si es una estructura hueca y tubular it's like a hole en tubular it's like a pie you know estructura hueca y tubular que conduce la sangre impulsada por la acción del corazón que recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo no no se no si alguna idea any idea say anything no worry ven 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 la vena ven venas 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 ok que dices Tamara las venas o la sistema de circulación el sistema de circulación el sistema de circulación que dices Cristian no se bueno vamos a ver creo que se acercaron mucho no vasos sanguíneos lo que es vasos sanguíneos o vasos sanguíneos o sabe que es esto los vasos sanguíneos no se vasos sanguíneos o vasos sanguíneos vasos sanguíneos la estructura hueca y tubular es similar a las venas y claro el sistema circulatorio está lleno de vasos sanguíneos vasos sanguíneos el sistema circulatorio está lleno lleno de estos vasos sanguíneos ah ¿está lleno de vasos sanguíneos? vasos sanguíneos oh vasos sanguíneos vasos sanguíneos es de las venas no es verdad no es similar es similar y similar es similar creo que Las venas son más grandes y los vasos sanguíneos son más pequeños, esa es la diferencia, pero bueno, vamos a ver los puticos a Gaynor que estuvo cerquita, dijo venas cerquita. Gracias, sí, sí, ella merece, ¿verdad? Sí, ella merece. Ella merece. Ok, Christian. Ok, enfermedades por 500, por favor. I had chickenpox and swollen testicles and diarrhea. Adiós, mi amigo. Oh, boy. Ok, sí, es verdad. Sí, no, no. Ok. Ay, ay, ay. No sé, es muy avanzado. Sí, tengo varicela. Good, chickenpox, varicela, that's good. Y... Swollen testicles. Y testicles hinchados y... Muy bien. Tira, ¿en serio? Y... Tira... Tiraria, no sé, tiraria. ¿Y di what? Eh, di... Es similar en... Yeah, es similar, yeah. Tiraria. Tiraria, no. Diarrea, diarrea, right? Diarrea, yeah. Diarrea. Bien, tengo varicela, muy bien, los testículos hinchados, testículos hinchados y diarrea. Ok, repítate. Ok, tengo varicela y los testículos hinchados y... Diarrea. No, 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 diarrea. 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 I can't roll my R's. Diarrea. 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 Yeah, that's better, much better. Rolling R's. Diarrea. Diarrea. Oh, boy, you need to get the doctor, man. This is horrible. Ah, sí. Maricela, testículos hinchados, diarrea. Necesitas ir al doctor, Christian, rápidamente. Muy nervosa. Bueno, Tamara, ¿sigues tú con tratamientos? Tratamientos, tratamientos por 500. Eso es. Okay, I am going to use a sling and a cast for two months. Are you there? Sí, sí. Voy, voy a, voy a usar, no recuerdo, voy a usar, no recuerdo la palabra sling o recast durante dos meses. Necesito ayuda de mis compañeros de clase. Okay, ¿quién sabe? Who knows? ¿Quién sabe esto? Uh, quizás es, yo voy a usar un cabestrillo y un reparto por dos meses, sí? Cabestrillo is good. And the other one was it? Reparto. No, 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 reparto, that's, that's what Google tells you about the cast of, the vicious cast, un reparto. Oh, sí, 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 like a casting, talking about medicine. Ah, don't Google translate. Yeso, 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 yeso. Ah, sí, yeso, yeso. Es correcto. Vamos a ver aquí, miren, voy a utilizar un, but cabestrillo has different ways to use sling. Cabestrillo. Cabestrillo, also you can say sustain. Aquí usamos sostén en Colombia o una banda, es más común que cabestrillo, cabestrillo es más fácil que cabestrillo, claro, mucho más fácil, porque estás sosteniéndole el brazo, ¿no? Es para un sostén, ¿para qué? Para sostener el brazo. Esa es la idea. Es mucho, mucho más fácil. Y yeso, también se le conoce como escayola, ¿ok? Escayola. 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 Ya, but that's in Spain. We don't use escayola, we always say yeso. Yeso. We never use escayola. Yeso es fácil, it's easy to remember. Es más fácil. Muy bien. Entonces ya sabemos que es un sling and a cast. Ok, entonces vamos a darle puntos. Pues los dos dijeron miti, miti, like a half and half, so puntos y puntos aquí. Bueno, gracias. Bueno, entonces estos son sus puntajes. Christian, tienes 3,400 puntos. Sí, es un ganador. Felicitaciones, Christian. Muy bien. Gracias. Gaynor, tienes 1,100 puntos. Y Tamara, tienes 2,600 puntos. Oh, qué bueno. Muy bien. Y Morris, tienes 900 puntos. También gané algo. También gané algo ahí. Ok, ahora vamos a hacer el repaso. But look, now we're going to review, and if you don't tell me quickly what I'm asking you, you're going to lose points. Oh, no. You only have five seconds to say it, ok? Sí. Five seconds only. Ok, empecemos. Let the game start. Empecemos. Ok, entonces, ok, empecemos con Christian. I have the flu. Tengo gripe. Muy bien. Gaynor, you need to rest in bed. Necesito descansar en la cama. Muy bien. You can keep your points. Very good. Esniz, Tamara. Estornudar. Muy bien. Burm, Christian. Burm, eructo. Muy bien, eructo. Muy bien. Gaynor, chin. Chin. Espinilla. Muy bien. Espinilla. Espinilla. Muy bien. Tamara, my finger is swollen. Mi dedo está hinchado. Hinchado. Hinchado, sorry. Muy bien. I am going to have a surgery, Christian. Yo voy a tener una... Five seconds. Sorry. You just lost points. Oh, qué triste. Cirugía. 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 Cirugía, that's right. Cirugía. Sí, okay. Cirugía. Okay, seguimos. Gaynor, I am going to have a surgery. Oh, no, no, this one. What is it? This one. Gaynor, cough. Como verbo, como verbo. Tosser. Tosser, bien. Tamara, eye drops. Las gotas de ojos, or gotas de ojos. Muy bien. Christian, this body part clean our blood. It's, uh, Icaro. Sorry. You just lost. It's lost riñones. Oh, riñones. 3,000 points now. Riñones, okay. Riñones. Gaynor, sigues tú. I have itchy skin. Tengo comezón en la piel. Muy bien. Muy bien. Tamara, the doctor told me I need the crunches. Oh, el doctor dijo que necesito, necesito muletas. Muy bien. Sí. Muletas, muy bien. Bleed. Christian. Sangrad. Muy bien. I need anointment, Gainor. Necesito una pomada. Muy bien, pomada. Liver, Tamara. Hígado. 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 Hígado, muy bien. Hígado. Hígado, muy bien. I am bleeding, Christian. Estoy son grando. Muy bien, excelente. Estamos en cuál, en este. Se la dijiste, ¿cierto? Aquí. Ok, there were just five stitches, Gainor. Hubo solo cinco puntos. Muy bien, excelente. Observar atentamente y cosamente algo, Christian. My turn. El turno. Examinar. Muy bien. I know you know this. I know you knew that one, all right. Okay. Okay. Tamara, this is for you, Tamara. One more time. I have a problem in my legs and I'm lame. Tengo problemas en mis piernas y soy cojo. Soy cojo o estoy cojo? Estoy cojo, I'm sorry. Much better. Estoy cojo is much better, yeah. Okay. Okay. No, not this one. This one here. Okay. Para ti, Gainor, arrojar violentamente por lo que lo contiene en el estómago. Vomitar. Sí. Claro que sí. Muy bien. Tamara. Yo recuerdo esto. Los vasos de... Los vasos de... Something sangrietos. I don't remember the second word. Okay. You just lost points. Oh, Mauricio. Yo. I am bad, right? Christian? It's a vaso sanguineo. Sang qué? Sanguineo. Sanguineo? Sanguineos. 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 Vasos sanguineos. Vasos sanguineos. Vasos sanguineos, yeah. Okay. Okay, I'll have this one. Okay, Gainor. Sprint ankle, ¿cómo se dice esto? Es quince de tobillo. Es quince de tobillo. Excelente, muy bien. Okay, excellent. So, you didn't lose much points. 3000, 1100 y 2100. Muy bien, muy bien. Excelente, alumnos de Berby. Esta fue la clase de salud y tratamientos. Mañana, we're going to continue with more vocabulary with another topic, que les va a ayudar a seguir practicando su español. I invite you for tomorrow at the same time, same hour. Yeah. Okay, chao. Chao. Gracias. Buen día. Gracias. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Bye. Samara, que estés bien. Okay. Voy a compartir entonces aquí la pantalla con ustedes. ¿Dónde estoy? Okay, wey. Acá. Y entramos en estos momentos. Dice aquí, bueno, tenemos, si ven la pantalla, ¿pueden notar? Sí. Dice, enfermedades, tratamientos, verbos, vocabulario de salud y partes del cuerpo. Esos son nuestros cinco encabezamientos. Enfermedades, tratamientos, verbos, vocabulario de salud y partes del cuerpo. Los puntos son de 100 hasta 500, tienen aquí. Y ustedes pueden coger sus categorías. Entonces vamos a hacerlo por equipos. Team number one va a ser nuestro amigo Christian, team number two, Gaynor, team number three, Tamara. Okay. Okay. Entonces, puedes empezar, Christian. Partes del cuerpo por 300, por favor. Partes del cuerpo por 300. Okay. Libre. Oh, wow. En serio. Bienvenidos a Berlin Dad, con su sitio de aprendizaje de español. Con ustedes, Maurice, una vez más. En esta ocasión vamos a ver vocabulario, verbos y frases relacionadas con health and treatment. Y a partir de hoy vas a aprender mucho, te lo aseguro. En esta clase hay muchas palabras importantes que deberías saber. Entonces, si estás invitado para unirte a esta clase, si así puedes, estoy seguro que vas a disfrutar y aprender muchas cosas. Health and treatment. Treatments. Verbos y cosas que nos van a ayudar. Hola, Christian. Hola, Christian. Christian. Hola, Maurice. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno verte a estas horas de la tarde temprano. ¿Estás descansando hoy? Sí, hace mucha nieve, entonces no estoy trabajando hoy. Oh, sí, por la nevada, ¿no? Las nevadas están fuertísimas. Sí, sí, y también yo estoy jugando con mis hijas y nosotros hacíamos un, ¿cómo se dice? Un hombre de nieve. Hicieron un hombre de nieve. Oh, wow. Sí. Nosotros hicimos un hombre de nieve. Nosotros hicimos, ah, sí. Oh, qué bien. Jugaron afuera, todo esto. Exacto. Muy bien. Me alegro mucho que disfrutes de la nieve con tus hijas. Sí, sí. Hola, Tamara. ¿Cómo estás? Tamara. Hello. ¿Me escuchas? Yo no te escucho. Parece que tiene, Tamara, algunos problemas. No puedo escuchar tampoco. Sí. ¿Quién sabe? Bueno, esperemos que ella cargue o algo los micrófonos o algo que haya que cargar. Bueno, hoy nuestro trabajo va a ser de un vocabulario de salud y tratamientos. Muy interesante. ¿Escuchas? ¿Muyah? Do you hear a noise from outside? Creo que es Tamara ahora, ¿sí? Yeah. Ay, ay. You have five seconds. No sé. ¿No sabes? Gaynor. No sé. Tamara. No sé. Oh, I'm sorry. So, points for Morris. Points for Morris. Hígado. 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 So, points for me, thank you very much. I am team number nine, ¿ok? Ajá. And if I win this, you have to invite me to your house to have a dinner with you, alright? Ok. Ok. Muy bien. Practicamos mucho hablar español con tú. Bueno. Bueno, seguimos. Gaynor, tu turno. Partes del cuerpo, cien puntos. Cien. What? Cien or shin? It's not like that, chin. Um... Sí. Gaynor? Don't look in Google. Don't look in Google. Cien. No sé. Tamara? Um, menton. Menton. Hola, Tamara. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Oh, bien, gracias. Pero tenemos una tormenta de nieve aquí. ¿Y tú dónde estás? Ah... ¿Dónde estás tú? Estados Unidos, Nueva Jersey. Ah, Nueva Jersey. Oh. Sí. Las escuelas están cerradas, bancos, todo está cerrado en el pueblo. Todo está cerrado, cerrado en el pueblo. Está cerrado, sí. Ay, bueno, menos mal que Berlín existe, porque con Berlín, las tormentas y lo que sea, no hay problema. Sí. Podemos comunicarnos. Sí. Y aprovechar el tiempo. Sí. Y saludemos también a Gainer. Hola, Gainer. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias. Me alegro de saludarte también. Bueno, voy a compartir la pantalla con ustedes. This class is going to have a lot of vocabulary, so I recommend you to have a pencil or pen to copy down, because I know some of the ask a question you're not going to know, some yes or not, but you're going to learn a lot, believe me. A lot. Mucho, mucho, mucho. A lot.